El presidente y consejero delegado de Iberdrola, el señor Ignacio Balán. Los y las personas pensionistas aún tenemos memoria, no nos falla y recordamos como los cimientos de las empresas que constituyen el oligopolio eléctrico, entre las que tienen el lugar destacado Iberdrola. Se construyeron en tiempos de sufrimiento y con dinero público. La liberación, privatización del sector se nos vendió como una bendición para la ciudadanía y los años han demostrado inconmensurable estafa social a la que llevamos sometidos desde entonces. Lo denominamos estafa porque desde la opacidad y el trampa de toco de competencias apuntamos facturas que no corresponden al justo pago consumido, sino a toda una serie de conceptos y prácticas. Dice el tarifario, sistema de fijación de precios, etc., dirigida a engordar artificial y eligitan efectivamente sus beneficios con la inestimable colaboración de los gobiernos de turno. Como la gota que coma el vaso, el abuso que venimos padeciendo año tras año en los periodos de mayor necesidad de abastecimiento eléctrico, por horreadas de frío, ha desbordado nuestra capacidad de tolerancia. Por todo ello, estamos y estaremos ante sus oficinas para denunciar públicamente sus prácticas abusivas y exigir la modificación del sistema de fijación de precios de la luz, adecuándolo al precio real de producción. La aplicación del IVA superreducido, 4%, por tratarse de un producto de primera necesidad. Eliminación del déficit tarifario de la carga impositiva sobre la factura, por estar ya pagada con Kecer desde hace años. Y si eso no es soportable para las grandes empresas eléctricas como la suya, y si hace necesaria la publicación del sector energético, que así sea. Pensionistas ahorrerá.